Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador, siempre trayéndote las mejores noticias de El Salvador. Te traemos un resumen de las noticias que probablemente no has oído, pero aquí las vas a escuchar y por eso te pido que te suscribas y me regales un like para este video, de esa forma me apoyarás y no se te olvide activar la campanita de notificación, siempre la primera acá. Y bueno, si no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora, te pido que revises todos los videos que hemos puesto todos los días, ponemos videos para que estés al tanto de lo que está pasando en nuestro pulgarcito de América. Bueno, vamos a ir al grano. Ustedes recordarán este video que lo tengo que poner nuevamente porque así van a entender el hilo, La respuesta, presidente Nayib Bukele respondió a este video y también diputados de Nuevas Ideas responden a este video que ustedes están oyendo. Recuerden que aquí la señora lloró y le regresaba a los 300 bolas al presidente Nayib Bukele y le pedía que por favorcito le regresara a su hija y a su nieto, ya que la oposición vendió la idea y construyó esa mentira que los soldados habían golpeado a la muchacha y así había perdido su bebé, la niña, verdad, que tiene 17 años, verdad. Entonces la señora le dieron, creo que le contaron esa historia y la señora por eso se puso así, pero escuchemos primeramente y de ahí venimos con la respuesta del presidente Nayib Bukele. Veamos. Yo confía en usted, señor presidente. Usted dio 300 dólares. Yo confía en usted, señor presidente. Usted dio 300 dólares. Se lo devuelvo, señor presidente. Aquí están. Devuelva a mí a mi hija y a mi nieto. Ágame ese favor. Se lo pido en el nombre de Dios, Padre Todopoderoso que está con nosotros. Ayúdame. Devuelve a mí a mi hija ahora, por favor. Ágame ese favor. Tome su dinero que usted me dio. Eso me hace costar. Es como que me compró la vida de mi nieto porque mi hijo ha perdido mi nieto. Vuelva a mí a mi hija, por favor. Ayúdeme. No confía en usted. Vaya, ahí a la señora le contaron, le dijeron de que la policía o los soldados habían golpeado a la muchacha y que por eso había perdido al bebé, verdad. La oposición raquítica, torpe y niscrupulosa, inventa chambres para que la gente se ponga mal. Pero vamos a ver la respuesta de nuestro presidente de la república, Nayib Bukele. Vamos a llevar al hilo la respuesta, verdad. Aquí está. Así que aquí está. Vamos a ponerlo. Lo voy a hacer un poquitito más grande para que se pueda ver ahí. Pero vamos a hacer más para acá. Aquí. Ahí está. Por error. Que las cifras reales. Por error. Que las cifras reales y los... Por ejemplo, había visto un caso de que nosotros habíamos desaparecido a una niña con su... A una joven menor de edad con su... Estaba embarazada y que le hicimos perder su bebé. Y hasta sacaron una señora que hasta le dan el dinero y agarra el dinero a la señora y le dicen llore. Y empieza la señora, no, ¿qué tal? Y empezó a agarrar un dinero en la mano y dice aquí le devuelvo el dinero, pero devuelvo... Su hija... Bueno, me pasaron el reporte. Igual me dijeron que por la... ¿Cómo es? Por la ley de... De la niñez. No... No se puede revelar algunos datos, pero ella ha sido... Está... Ella está bien. Está haciendo cuidado en su salud desde el inicio. No hay nada que sea imputable a nosotros. Ahora, se tiene que enfrentar su proceso. Como cualquier menor de edad tiene que enfrentar su proceso. Si cometió un delito o que posiblemente cometió un delito, tiene que enfrentar su proceso. Pero no es cierto que ha desaparecido la muchacha. Ni es cierto que simple y sencillamente son estos caballitos de batalla que la oposición monta, que alguna vez se les hace el tiro por la culata. Yo recuerdo un caso que era un muchacho, un joven, que yo incluso había una fotografía conmigo porque cuando yo estaba en la alcaldía, nosotros patrocinábamos la orquesta sinfónica. Y uno de los niños que tocaba violín, pues se tomó una foto conmigo, ¿no? Con el violín. Y luego sale que habíamos arrestado con el régimen de excepción que ser un ejemplo del arresto de jóvenes inocentes. Entonces, inmediatamente yo me preocupé. Le pedí al ministro, al fiscal, por favor, ayúdenme a investigar dónde está este niño. ¿Cómo es posible que arrestaron al violinista? Y luego, señor presidente, pero me enseñan el arresto, me enseñan la foto. El violín adentro no traía violín. Lo que tenía era esta droga cristal, báscula, droga, armamento, bolsita, dinero. ¿Qué vamos a hacer? Si cometió un delito, no nos queda hacer otra más. Y entonces muchos caballitos de batalla se le han caído a la oposición y se les caen particularmente porque son falsos o porque están defendiendo causas que no deberían defender o porque están... Vaya pueblo salvadoreño. El presidente Nayib Bukele ya se pronunció sobre este caso que la oposición lo ha querido vender como un apocalipsis, como una gran tragedia y ha querido manchar la imagen de la Fuerza Armada y del presidente Nayib Bukele y del régimen de sección y del plan control territorial porque la oposición está desesperada y está en angustia y tiene temor porque sabe que la cachimbiada que les cae en el 2024 ya no se la quita porque el pueblo ya no les cree aunque empiecen a crear mentiras. Ahí incluso salió aquí uno que decía en la resistencia en Washington donde sale un chiquitín comparado todo cuico, que salen tres pelones, queriendo vender ante el mundo algo que no existe y el presidente ya dijo de que la muchacha está bien, que no la han desaparecido, de que está recibiendo los cuidados necesarios y todo esto lo va a contactar la procuradora de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque ya le dijeron que le van a abrir la puerta de los penales para que ella vaya a checar todo lo que hay adentro de los penales de los hombres y penales de las mujeres. Así que ahí está. También Sueci Calleja le peló la cara a la diputada Claudia Ortiz y a la diputada Marlene, ya que estas en la plenaria empezaron a divulgar el nombre de la muchacha, divulgaron el nombre y todo lo que supuestamente estaba pasando con la muchacha y se estaban dando golpes de pecho. ¿Saben por qué? Porque ellas repiten lo mismo, porque a eso, ese es su guión, repetir lo mismo para hacer que armar al ejecutivo. Pero veamos lo que dice acá la diputada Sueci Calleja, ¿verdad? Lo vamos a poner aquí, lo vamos a hacer para acá, permita, por aquí. Ahí, vamos a escuchar lo que dice Sueci Calleja, así que pónganle mente, ¿verdad? Para que vean cómo se les cae la cara. De lo que dicen, que dijo, que escuché, que me contaron, que esos son chismes. Y nosotros tenemos una responsabilidad de legislar sobre hechos, no sobre chismes. Entonces, para información de tan distinguidas diputadas, que con tanta autoridad y certeza vienen aquí a decir sobre el caso de la adolescente, tiene 17 años, la adolescente en cuestión, cuyo nombre yo me voy a reservar porque incluso según ley no deberíamos estar hablando de ella. Pero, como les interesa bastante y como yo tengo la oportunidad de presidir la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia, Personas con Discapacidad y Adulto Mayor, nosotros tenemos una relación bastante cercana, no solamente con el despacho de la Primera Dama, quien es la persona que en este país se ha convertido en la garante de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, además de la primera infancia, le duela a quien le duela y no le guste a quien no le guste. Dicho esto, la adolescente en cuestión es una pandillera activa y se reconoce como tal en una situación que en la ley lo podemos reconocer como adolescentes con responsabilidad penal. Estuvimos en la aprobación de la ley Crecer Juntos, lástima que no se acuerdan, pero así es el término con el que se les conoce. No quiero dar detalles en específico porque hay un derecho a la intimidad que ella tiene, que no vamos a vulnerar a pesar de sus noticias amarillistas, pero lo que sí les puedo decir es que al momento de entrar al centro en donde se encuentra, se revisan, todos los adolescentes que entran se revisan. ¿Por qué? Porque se levanta un parte y se abre un expediente. En su caso, a pesar de que la diputada que me antecedió decía que la habían agarrado a patadas, pues no iba con golpes y eso está en el parte. Así que no entiendo cómo saben ellos si no han visto el parte, tampoco yo, pero sí pedimos un informe verbal al respecto. Y esto, de hecho, no lo pedimos para esta plenaria, sino que esto fue hace aproximadamente dos semanas, que la noticia empezó a circular en la prensa gráfica. Sí, en ese medio de comunicación, esas noticias de verdad, como ahí se informan las diputadas, pues claramente no tienen bien la información. Y si de verdad, si de verdad la preocupación es seria, nosotros estamos en la comisión y de hecho una de las diputadas que acaba de hablar está en la comisión de familia y no ha preguntado al respecto del caso, al menos no a nosotros. Las representantes del COGNA, del ISNA, del despacho de la primera dama, han llegado un montón de veces a la comisión a explicar diversos temas. Se sabe qué contacto tenemos. Tenemos contacto. Vaya, ahí podemos ver la respuesta de la diputada Sueci Calleja, donde le informaron que la SIPA, la muchacha, es una pandillera activa y que no la golpearon y que no hay golpes como la oposición quiere vender. Recordemos que esta historia, que la trataron de vender como una película de terror, porque, como les digo, no tienen cerebro para ganar las elecciones, no tienen algo más fuerte con que atacar al gobierno, tuvieron que inventar. Y más la perra gráfica, que es un periódico que le gusta inventar las noticias y que ya aburre con los mismos temas. En el tiempo de la lluvia, en vez de hablar de la lluvia, estaba hablando de la reelección, otro dolor que tiene. Y recordemos que estas, este periódico es tardido, porque, obvio, hoy los hicieron pagar, los hicieron pagar este impuesto, ya que antes no pagaban lo que es nada. Pero bueno, vamos a continuar con lo que dijo también Osiris Luna, correspondiente a quienes son los que entran a checar y quienes pueden constatar de lo que pasa con los reos ahí adentro, en Marihuana. Vamos a ponerlo. Presidente, algo que también, quizás obviamente hasta la oposición desconoce, o mejor dicho, obvia en eso, es de que la Cruz Roja Internacional, el Comité de la Cruz Roja Internacional, que es el único avalado para ir a ver el tema de prisiones en cualquier uno de los países avalado a nivel internacional, ha entrado todas las semanas, ha entrado a ver todo el manual de buenas prácticas que nosotros diseñamos, como gobierno obviamente, que se está implementando dentro de los centros penitenciarios. Que incluso hoy hemos llegado, y todos los rumores que ha querido expandir la oposición con lo del penal de Ilopango, y usted, como bien me ha dado las indicaciones, todavía para hacer mejor las cosas dentro de los penales, Ilopango es un centro prácticamente de perfilado, de registro, para diferenciar bien las poblaciones, quién es el reo común cuando entra, desde un inicio se hace ya la investigación, la primera etapa es hacer su evaluación médica, se mandan a hacer sus exámenes médicos, para que esa persona entre con tratamiento desde el primer día, algo que nunca había pasado en este país. Es más, la ley penitenciaria habla de los centros de admisión y nunca lo habían… Era incumplida la ley. Y nosotros hoy estamos haciendo todas estas buenas prácticas para demostrar que el proyecto, este plan, el estado de excepción, primero, en todas sus etapas está bien diseñado, hay un plan que se está ejecutando, y segundo, que es integral. Si aquí no queremos hacer nada contra la ley, como usted siempre lo ha mencionado, si no lo más integralmente posible, que la institucionalidad funcione en este país. Incluso en el tema de personas que pueden ser inocentes, evidentemente una microminoría, pero evidentemente las habrá. Eso es como que, como decíamos la vez pasada, ¿para qué existe el sistema judicial entonces si el 100% de las capturas van a ser 100% culpables? Entonces, si las policías del mundo, de Estados Unidos, de Canadá, de cualquier otro país, del primer mundo, de Europa, etcétera, si todas las capturas que ellos hacen son de personas 100% culpables, y ellos nunca se equivocan y nunca capturan a una persona inocente, entonces deberían de cerrar sus sistemas judiciales, porque ¿para qué los van a llevar a juicio si ya todos son culpables? Evidentemente los llevan a juicio. Bueno, ahí el presidente con Siri Luna aclararon los rumores de que se dice de que, que ahí maltratan a los reos, que muchos reos están siendo, eh, eh, torturados, que aquí, que allá, que no sé qué, y como dijo Siri Luna, pues, este, a la Cruz Roja entra toda la semana, ellos contactan, ellos pueden ver, y cualquier cosa que ellos miden, pueden, pueden declararla, si es verdad lo que dice la oposición, pero, como repito nuevamente, pueblo, la oposición, eh, raquítica, simplemente, está, acorralada, y de aquí para allá, van a tener que inventar, historias falsas, para querer desgastar, o para querer hacer, va a hacer, mirar mal al gobierno, en otros, eh, países, para que la OEA, la ONU, la comunidad internacional, las ONG, y ya empezaron, ya empezaron, queremos ver, y mencionan el nombre de la muchacha, ¿verdad? Solo que aquí yo no la voy a poner, como dijo la diputada Suecia Calleja, porque al ser menor de edad, no tienen que ponerla, lo cual, las diputadas, de, de, de vamos, el Claudio Ortiz, y Marlene Funes, no les importó, no me va a desgritar el nombre de Carla, pero como dijo la diputada, son viajas, perdón por la palabra, pero dijo que eran señoras, chismosas, que nomás repiten, lo que oyen, y no sé, no sé cómo se llama, no se informan bien, de cómo es la situación, ya que le quisieron dar, un tinte político, a, este tema de esta muchacha, pero sigamos viendo también, lo que dijo, Suecia Calleja correspondiente, a este tema, regálenme un like, no se me hagan de los panes, también, por nuestro cargo, pero también, por la cercanía, de un gobierno, que al final, trabaja junto, con todos los ministros, así que si querían saber, de verdad, y no estar repitiendo aquí, chismes, porque eso es lo que al final, terminan siendo, unas señoras chismosas, repitiendo, todo lo que dicen, que les contaron, desinformando a la población, sean un poquito más responsables, la adolescente presentó, un sangrado anterior, al momento de la detención, que ya llevaba 15 días, y una vez, entrando al lugar, donde está, resguardada, ella empezó a recibir, la atención, que tenía que recibir, por su estado, en ese momento, quiero recordarles, también, y quiero que dejemos de mentir, al respecto de una cosa, la ley nacer con cariño, es una ley, que se aplica, al momento, desde antes, desde el momento de la concepción, hasta el momento del nacimiento, y por supuesto, que lo que nosotros queremos, como país, es, que no hayan pérdidas, de vidas, humanas, en este caso, desde el instante, de la concepción, tal y como lo dice, nuestra constitución, muy al contrario, de cómo se ha estado, trabajando hasta el momento, ahora bien, los embarazos, son procesos, en donde, la pérdida, siempre es un riesgo, y nosotros, no podemos evitarlo, por ley, es decir, que no podemos sacar, un decreto, que prohíba, que una mujer embarazada, lastimosamente, pierda a su bebé, hagan conciencia, de lo que dicen, lo que nosotros, como país, estamos generando, es una mejor cultura, clínica, médica, y como país, para la atención, de las mujeres, en etapa, de embarazo, es imposible, prohibir, las pérdidas, por decreto, pero es completamente, posible, que todo un país, trabaje coordinado, para que, se evite, en el mayor porcentaje, cualquier pérdida, de un bebé, y me parece, realmente, absurdo, tener que estarles, explicando esto, pero, pero pueden tomar nota, entonces, me parece, realmente, que, nosotros, como salvadoreños, tenemos que entender, una cosa, si las señoras, diputadas, se informan, mediante la prensa gráfica, o el diario de hoy, y es lo que vienen, a repetir acá, pues, perfecto, tienen derecho, sin embargo, yo creo que la población, tiene que estar, también, clara, de lo que, se está, hablando, en este momento, bueno, pueblo salvadoreño, ahí está, la respuesta, de, la diputada, Sueci Calleja, correspondiente, a este tema, también, Nayib Bukele, respondió, y como todos sabrán, la muchacha, no está desaparecida, no la cachimbiaron, como dijo, a la perra gráfica, y lo que, Claudia Ortiz, y Marlene Funes, empezaron a gritar, y a poner en sus redes sociales, e, e, incluso, poniendo el nombre, cuando, ellas sabían, que por ley, no tenían, que mencionar, el nombre, de la muchacha, y son, entre paréntesis, legisladoras, que velan, por la niñez, y que están empapadas, de lo que están aprobando, muchas veces, he escuchado, a Claudia Ortiz, diciendo, que los diputados, ni saben lo que aprueban, ella estuvo, en esas comisiones, donde aprobaron, la ley, la ley de nacer con cariño, y todas las leyes, que protegen a los jóvenes, y no se acuerda, lo que ha aprobado, así es como, se les cae el teatro, y la gran ahuevada, que les cayó, por andar, de chambrosa, de chismosa, así que, no lo digo yo, lo dijo la SESI Calleja, señoras chismosas, chambrosa, andan repitiendo, lo que oyen, en esos panfletos, que, nadie los quiere, al contrario, están despidiendo gente, porque, se están yendo a quiebra, pero bueno, más tarde, vengo con otro video, déjame tu comentario, que piensas, de la respuesta, del presidente Nayib Bukele, y de la respuesta, de la diputada Sueci Calleja, sin antes, recordarte, que si no estás suscrito, a nuestro canal, te suscribas, y actives la campanita, notificación, aquí arriba, para que te puedan llegar, todos los videos, y revises, todo lo que ponemos acá, nos vemos más tarde, con otro video, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!